Capítulo 2 ¿Colega o no? Estoy jugando al Say No More Que es un juego de... Ostras, y eso, pero estás bien... Sí, 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 nada, un poco de dolor de garganta y mocos Parecía un buen tipo Bueno, hemos echado al supervisor y lo han mandado a la calle Te da que pensar Si fuese director, sería incapaz de despedir a nadie Jamás Al final, todos somos colegas en esta oficina Eh, ¿cómo te va? Una familia feliz en la oficina Eh, esta es tu mesa, increíble Mira, no puedo dejar que sigas trabajando así Somos una familia Veré qué puedo hacer ¿Te apetece tomar un café o algo? Tómate un descansito junto al dispensador de agua Cuando en una me ocuparé de eso Por eso están los amigos Cuando en una oferta de trabajo te dicen Somos un gran ambiente Como una familia Mmm, te confía Aprendiz, hazme un café Ah, es verdad Te han ascendido a aprendiz supervisor ¿Qué clase de título es ese? Si sigues siendo aprendiz, así que tienes que traerme un café Dos de azúcar Mitad de leche de almendras Mitad de soja Una pizca de canela Media cucharada de miel ¿Vas a tomar nota? Madre mía Vamos a arreglos de él Las risas de bordes No, déjame en paz Aprendiz, tienes que encargarte del papel Estaba intentando imprimir este libro de 200 páginas esta mañana Y ya se acaba del papel Ya se acaba el papel Y la tinta Así que tienes que encargarte de todo eso Ahora mismo Llámalos del papel Hola, que me hace falta papel Nos vamos a reír de él Esto es un juego como muy simple Pero no se me hace gracia Porque es como O sea, la chica aprende a decir que no Y es no a todo Pero también es que son imbéciles Al papel no le gusta que te rías de él No me estoy riendo del papel, imbécil Eh, detente ahora mismo Tienes que decir que sí Los otros aprendices que han entrado conmigo a la oficina Eso de ser abiertos y tal Lo que dijo el supervisor Me encanta Ajalá puede ser de trabajo ya, eh A ver, lo puedes hacer Si sigues diciendo esa palabra todo el rato Te vas a meter en problemas Lo puedes decir Puedes decir que no O sea, yo soy muy partidaria Sobre todo si no tienes Carga Tienes que decir que sí Recuerda lo que dijo el supervisor Si no tienes ninguna carga familiar O como pagar algo urgente Sobre todo si vives con tus padres El decir que no a mierdas Porque te lo puedes permitir O sea, cuando no te lo puedas permitir Pues te toca aguantar y tragar mierda Básicamente Pero si no O sea, no aguantar gilipolleces ¿Sabes? Y si hace falta O sea, lo único malo es que si te pidas Tú no tienes No te arreglan el paro O sea, no tienes La paga Que luego te correspondería Si has trabajado durante un año Pero si no Aguantando gilipolladas Para ganar O sea, ganar dinero Más bien enriquecer Porque sí, tú ganas dinero Me sabe Pero enriquecer a una empresa Que no mira por ti A donde que les den por el culo ¿Sabes? Entonces, ahora nos vamos a reír de ellos Por ahora solo tengo una risa Debería haberme lo esperado Que borde eres Ella tiene razón, ¿sabes? No pasa nada Estos son buenos ¿Quieres escuchar mis aspiraciones? Algún día dejaré este trabajo Y seré pastelero Perfecto Ah, que es maravilloso Bueno, de vuelta al curro Gracias por escucharme Estos son como gente maja del curro Aprendí a tirar españoles usados Anda, que puto asco Al fin y al cabo Hay que seguir trabajando Incluso enfermo ¿Veis que? Esta mierda O sea Si estás malo, ¿no? Estas cosas de No, nunca Nunca faltaba el trabajo Cuando estando enfermo No te digo dónde le mandaba Ya, ¿eh? Es que sí Pues por eso Aquí estamos Solo podemos decir dos tipos de no El no cargado y el no normal Pero Por ahora Tú disfrutando de este refrescante vaso de agua De ese refrescante Este es el señor de la cinta Que nos ha enseñado a decir que no Mantenerse hidratado Y mientras te hidratas con agua fresquita ¿Por qué no pruebas a decir un no frío? Nos está enseñando tipos de no ¿Qué? ¿Por qué se llama no frío? Porque para decirlo tienes que imaginar Que eres un pingüino de la Antártida En la Antártida Y este león marino te ofrece Un helado Aunque acaba de ver Cómo te terminabas el postre Y claro Lo que menos te apetece ahora Es un helado Así que como el pingüino Dile al león marino No No como Y ya está Selecciona tus no fríos Haciendo esto Vale, o sea Es que son Eso, hay varios tipos de no No puedes O sea, no es solo ¿Por qué no pruebas un no frío? En este to life Será mi culpa Pero paso de trabajar Durante el muerto Que trabajes tú Me encanta Darle trabajo de más A todo el equipo Aunque están hasta arriba De trabajo Es como la película A ti que sí Pero al revés Sí, pero decir que sí a todo Suena muy Recuerda aprendices Como el pingüino O sea Decir que sí a todo Un profesor mío Decía en plan Te traigo un mono A que le digas Para que O sea, bueno Le decía toda la clase Cuando le preguntaba En plan ¿Lo habéis entendido? Y decía Vamos, sí Decía Os traigo un mono A que le diga esto A todo que sí En plan Nos va a acabar follando el culo Diciéndoles todo que sí ¿Sabes? Os va a hacer lo que quiera El puto mono Y si me acuerdo Pucho de esa mierda Qué risa de borde Ay Tengo que decir un no frío A ver cómo es Ah, vale Mira Cambia ahí ¿No? Irritado Frío No No Es Eres increíble Sí, por eso Yo me acuerdo mucho Es que decir que sí Tampoco Y ya que estamos Ah, vale Apláuteles Antes de decir que no Haz esto Ah, ahora puedo como No me toques las palmas No soporto los aplausos Deja de dar palmas Mi autoestima ¿Qué? No Se te da genial Diviértete Utilizándolo en el mundo real Aprendiz Aprendiz Tráime el almuerzo Sal fuera y tráeme un kebab de farafel Te lo pagaré cuando vuelvas Te lo pagaré cuando vuelvas Pero sin dinero Claro está Te pagaré con experiencia Muchísimo mejor que el dinero Como las empresas ¿Eh? Ser becario O el contrato de aprendiz Bueno, ahora han hecho unos cambios Pero Me lo comía en su casa Se lo tiraba a su puta cara En plan Mira, me he comprado Me como la mitad Pero ya no quiero más ¿Sabes? Pero me lo comería yo Si lo pago Claro, claro O sea, totalmente Estamos en no frío Sí Aprendiz Límpiame el coche Tengo que recoger A un compañero más tarde Pero mi coche Está que da asco verlo Quiero que limpies el interior Sacar la basura y tal Y que esté como Los torres del oro ¿Vale? Comprame uno de esos Ambientadores de pino Es que no hace más Que pedir mierda ¿Eh? No metas con esas palmas Que me conozco What the fuck Este juego es para Desestresarte Por lo que veo Sí Es como O sea La gente es imbécil O sea No hacen más Que dar por culo Y te piden gilipolleces Y encima Esta es una oficina Que son todos gilipollas O sea Incluso los aprendices Que entras contigo Son imbéciles Y bueno Pues aprendes a decir que no Yo me acuerdo Hice una entrevista En un sitio Que éramos Una chica y yo Vamos Como en la vida real Tampoco Hice una entrevista La chica y yo Y nos dijeron En plan de O sea No dijeron Se supone Se supone que iban a coger A una de las dos Y entonces se supone Que nos iban a dar de alta Como al primer día Nos tendrían que dar de alta En teoría Y entonces no nos dieron de alta Entonces yo fui allí Y pregunté Y luego me dijeron No, no Es que esto Este es un proceso Que vais a estar aquí Como una semana Y si os gustáis Pues os cogemos a una de las dos Y os damos de alta Y yo dije Vale, hasta luego O sea Si a mí no me dais de alta El primer día O sea Si estoy viniendo aquí Una semana Para aprender Y no me estáis dando de alta Y yo Esto es lo típico que se dice Y yo voy para allá Y me caigo en la calle O me pasa algo Al volver de ese trabajo No tengo nada cubierto ¿Sabes? Han de que os den por el culo O sea O vais de alta el primer día O os vais a la mierda Porque si es una empresa De mierda Pero bueno Experiencias Es que te encuentras Cada basura De empresa Y se creen Es que te estamos dando La oportunidad de tu vida Han de que te den por el culo La oportunidad de mi vida Es Poder Mandarlos a la mierda